¿Qué se sentirá después de muerto? Yo por ahí no me hago muchas preguntas. Ver a un familiar tuyo sufrir mucho. No me tengo miedo a morir. Creo que me entregaría feliz. Hay dolor y también fiesta. Cuando una persona muere, normalmente nosotros pensamos que ya deja de sentir. No me tengo miedo a morir. Por ejemplo, en una ocasión estuve en accidente de tránsito y estuve inconsciente como 20 minutos. Estuve en accidente del año 92, un accidente fuerte de tránsito. El proceso de la muerte realmente para nosotros es un proceso completamente natural. Es como un abrir y cerrar dos puertas Uno se encuentra con otras personas En el momento que parte, pasa otra Donde se quedó Donde vivió momentos felices Eso es el amor Esa es la eternidad Yo no creo que haya Un infierno en un cielo En el sentido de Si una religión católica o no Ayuda a una persona a ser mejor Es va Un infierno en un cielo